Hoy veremos ofertas por nuestro sombrero de eduendo, así que no perdamos tiempo, iniciamos Hola gente de youtube, estamos en un nuevo video para el canal chicos y hoy gente vamos a ver ofertas por nuestro gorro de eduendo Bueno, el gorro de eduendo es una de las ropas también más buscadas de este juego porque no he visto mucho, la verdad hay muy pocas gorras de eduendo y también porque la gente lo colecciona bastante Y vamos a ver el día de hoy cuál va a ser la mejor oferta que nos pueden dar por él y también vamos a ver si hay mascotas muy pero muy buenas No puede ser, de pronto el servidor se volvió coreano, el servidor se volvió coreano y hay mascotas muy buenas que podemos ver por aquí El unicornio del mal, el t-rex, un bobo neón y mucho más Bueno, si escribo donde el chat la verdad no me van a entender así que tengo que esperar hasta que me manden clades y a ver cuál es la mejor oferta que podemos ver Vamos con esta primera oferta que está dando un t-rex nfr que no creo que lo acepte pero si lo acepta estaría muy bueno Si lo acepta ese canje creo que estaría súper pero súper bueno Vamos con el siguiente que está poniendo una quimby fr, la edad no es tan baja, es crecido completamente y me combina bastante Yo creo que si es muy bueno lo va a quitar, no puede ser, lo va a quitar y va a poner esas alas de murciélago, ya no se consiguen No sé si van a regresar o ya no van a regresar, eso si no lo sé pero no me recuerdo que lo haya comprado porque no me acuerdo si estaba en la tienda de ropa Así que wow no puede ser, no sé si aceptarlo, lo ha quitado todo y ha puesto un cochecito, creo que son de los huevos eclosionados Este si no me convence en nada y además creo que estaría perdiendo bastante Vamos a intentar darle esta gorra de santa claus por su t-rex, ya sé que es de un rango más mayor la gorra de santa pero lamentablemente no quiso aceptar Vamos con este de aquí que por un pollo no digamos que sea tan mala oferta porque el pollo también tiene un valor considerable Hasta te pueden dar un taon rojo por él sin pociones, por un pollo sin pociones creo que si te lo pueden dar No sé si ella lo va a aceptar, yo lo voy a aceptar a ver si vamos a la segunda fase Y si fuimos a la segunda fase, ahora solamente queda que pasen 10 segundos y a ver si la chica Cocoa al final decide aceptar Ya ha pasado más de 20 segundos y todavía lo sigue pensando pero si lo acepta y yo lo acepto creo que sería una oferta muy empate Y además creo que ustedes estarían ganando al final No puede ser, alguien me acaba de regalar un tucán porque yo estaba viendo más ofertas y cuando vi a mi costado Me perseguí un tucán y yo pensaba que era de mi amigo, de mi amigo coreano pero era mío en serio No sé quién me lo regaló, no sé quién pero le agradezco a quien me haya regalado Vamos con este de aquí que está dando un pingüino de oro montable recién nacido Yo creo que es bueno porque el pingüino no es que te salga fácil, es una probabilidad de no sé cuánto Tienes que gastar muchos robux para que te salga y me lo pensaba, me pensaba que la chica al final decidía en no aceptar Vamos con el siguiente que yo le he puesto la gorra, la chica ha puesto un búho ártico Ojo que ella me lo ha puesto, yo no le he dicho que me ponga porque no entiendo su idioma Así que lo vamos a aceptar, yo lo voy a aceptar para ver si ella lo acepta, lo ha aceptado Ojo que puede ser buen canje, creo que es muy bueno porque, a ver Los dos son expirados y además este es de más rango, es rango legendario Es recién nacido pero la edad creo que no importa mucho Ella no sé si me lo va a aceptar así que vamos a esperar Lo ha aceptado y no puedo rechazar y lo ha aceptado Ojo que lo ha aceptado el canje, he cambiado la gorra que me parece muy empate Y la verdad creo que al final fue un canje justo Bueno todavía me quedan 3 sombreros duendes y a ver que más podemos conseguir Por una poción de volar creo que no sería justo porque la poción se consigue para siempre Ese ítem se va a poder conseguir por mucho tiempo Y el ha aceptado claro creo que si lo iba a aceptar Pero este canje si no me convence en nada Este si lo voy a aceptar porque también es super bueno Por un búho lo ha aceptado que es también es muy bueno Y por este también creo que es muy bueno Yo lo voy a aceptar para ver si la chica lo acepta Pero sabía que nuevamente no podría ser posible Y si le damos la gorra de Santa Claus Quiero probar con todo a ver si esta chica lo acepta O lo pienso un poquito o al final lo acepta Puede ser que lo acepte no lo sé Yo lo voy a aceptar porque ya me lo han aceptado una gorra de duende por un búho Y en serio creo que fue bueno Vamos a ver este Quiero ver este de aquí que lo ha aceptado Ojo que lo ha aceptado La chica lo ha aceptado No puede ser Hoy vengo a cambiar gorros Es la misma chica del pingüino dorado Y vamos a ver si esta vez cambia de opinión Y decide aceptar porque no lo veo tan mal la oferta En serio lo ha quitado Y creo que va a poner una ropa O va a poner una pet Va a poner una pet Que este si como ya hemos visto antes Nos han dado un búho Y si lo cambio por una abeja creo que no sería tan bueno Este sin duda Ni para pensarlo Ni un segundo lo acepto Este si es buenísimo Lo ha quitado Creo que lo va a quitar Ha puesto un unicornio Que ojo La gorra de duende puede valer legendarios Como ya vemos aquí Yo lo voy a aceptar Creo que la chica lo va a aceptar Si lo han aceptado la chica Y creo que si lo va a aceptar Bueno si lo aceptan No estaría nada mal Para que puedan hacer Un unicornio de neón Pero yo si le recomendaría Que sigan buscando intercambio Y era para su rata de oro La chica le ha puesto A su rata de oro Que no le cae nada mal Le cae super bien a la ratita Vamos a probarlo con una ginger cat Que vuela Este canje creo que puede ser posible Que me lo aceptes Pero al final No fue posible Este servidor coreano Se parece muchísimo A un servidor inglés Casi ya se está volviendo Un servidor super rico Hay mascotas variadas Lo malo es que no hay Batlagon ni jirafa Que es lo que más busco Pero vamos a seguir Buscando intercambios Por nuestras gorritas Este también es super bueno Si lo acepta Yo creo que es la mejor opción Aceptar Sé que va a quitarlo Y va a poner otra cosa Los audífonos Pero los audífonos Estos de aquí No son tan valorados Porque ya mucha gente lo tiene Yo no me lo compré Porque no lo veía tan necesario Era aceptado Pero yo no lo voy a aceptar Vamos a probarlo Con una nube No sé si me lo va a aceptar Porque la nube Es un vehículo muy bonito Y además también Buscado por las personas Y coleccionable Pero sabía que el chico Pensaría bien Y la mejor opción Era no aceptar Viéndolo bien Y en mi punto de vista Creo que es un TLA de justo Y además Estaría llevándose la victoria Este sí A ver Por un Bat F No lo veo tan bueno Porque el Bat Este murciélago Se puede conseguir fácilmente A ver Esto de aquí Es un Turquía Felpa Que te venía En la tienda Gratuitamente Y ya lo ha aceptado Pero creo que hay muchos Ya muchas personas Lo tienen Así que Este canje No me convence No puede ser Yo lo quería probar Con una tortuga Me ganeó Pero Al instante que puso La tortuga Me lo rechazó En medio segundo No pasó ni un segundo Pasó medio segundo Y lo rechazó Este escoba Es la verdadera Y yo pienso Aceptarlo Si lo acepta Pero Así fue Resulta Este canje Lo veo muy considerable Y además Súper bueno Ojo que No me digas Que va a quitar algo No creo que me está mostrando Todo su inventario Si me está mostrando Todo su inventario Sería una locura máxima Si me lo acepta Porque está poniendo más Es lo que no entiendo Pero Si está poniendo más Y lo va a aceptar Para mí está mucho mejor Ojo que Lo acepta No creo que está poniendo Todas sus cosas Pero Ha quitado algo Creo que no ha quitado nada No Creo que no lo va a aceptar Va a quitarlo todo Creo que va a quitar todo Y va a poner Este mono de negocios Adulto joven Pero si lo acepta Un TLA de Super Mega Bueno No sé si me lo va a aceptar Pero si me lo acepta Estaría Excelente Wow No No me lo va a aceptar Ha puesto muchas cosas No me lo va a aceptar Ha puesto muchas cosas Ha puesto muchas cosas No puede ser posible Este canje debe ser una locura No A ver Este chico lo busca bastante Esta gorra de duende No puede ser No me lo está rechazando No me lo está rechazando Yo voy a estar muy atento En que lo acepte No me lo está rechazando Wow Es super buen canje La verdad Es una locura Pero si me lo acepta Yo lo voy a aceptar Porque me conviene bastante Es un canje Super bueno Y a ver ¿Cuál es el resultado? Y no Puede ser Me ilusioné Por un minuto En serio Me ilusioné por un minuto Que me lo iba a aceptar Pero Seguimos buscando canjes Es la misma chica de antes No Es diferente Y está poniendo dos T-Rex Que los T-Rex Van a ser expirados Y no sé cuánto sea su valor Cuando expire Pero debe ser Muy alto Porque es una pet muy bonita Y su diseño es excelente Vamos con el último canje Del día Que es por un Tlagon Rojo En FR Una locura de canje Se lo acepta Como el anterior Que me hizo pensar Que podía obtener esas cosas Pero al final No fue posible Solamente puede conseguir Un búho ártico Que me parece muy bien Me parece excelente Lo que he conseguido El día de hoy Y ha puesto un Yeti Un Yeti Recién nacido Ojo Lo ha aceptado Yo lo voy a aceptar Quiero comprobar Si en la segunda fase Lo acepta Y si este canje La verdad Si lo acepta Yo creo que es en paz Y si Lo ha aceptado Así que El valor De este gorrito de Duendi La verdad No es tan malo No es tan Pero tan malo Bueno Ya estamos culminando El video Y tengo que decir Que El valor del gorro Y las ofertas Que nos han dado El día de hoy Han estado Súper buenas Y interesantes No me pensaba Que podía valer Pet legendarias Porque creo que si puede valer Un flagón Un unicornio Y un grifo Creo que si vale Y además Hemos conseguido Un bugo Que la verdad Es súper Muy Pero muy bueno Bueno También tengo que decir Que estamos a muy poco De conseguir 9000 suscriptores La meta Para este año Es 20 Mira Así que Vamos A darle con todo A compartir El video Y a dejar Tu grandioso Like Y si quieres ser Un nuevo miembro De este canal Solamente presiona El botón Que dice unir Si vas a ser Un nuevo miembro Que yo te otorgaré Unas ventajas Que te van a gustar Pero bastante Y también Puedas jugar conmigo Y también Les invito A seguirme En mis redes sociales Tales como son Twitter Y me estarán Que subo contenido De Roblox Contenido también De Tlades Fotos de Tlades Por supuesto Y muchas cosas más Y también Que me sigan Claro En Roblox Para que puedas entrar En cada partida Cada vez que yo juego En Adobe O muchos más juegos Bueno yo aquí Me despido Espero que les haya gustado Bastante este video Y si es así No olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Y compartir el video Para que muchas más personas Puedan ver este contenido Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Gracias.